Música A mi me gusta bailar, el pamo camino nuevo, vecinos lo baila ahora, seguro que yo me muero, hace baile en pompo A eso baile en pompo, hace baile en pompo, hace baile en pompo, hace baile en pompo Hace baile en pompo, hace baile en pompo, hace baile en pompo Cuando yo estaba chiquito, mi mamá me hacía mangú Y ahora después de grande, majo yo y maja tú Donde maja mucho es moca, unos mofongos que majan Y ahora después de grande, majo yo y maja Y ahora después de grande, majo yo y maja Y ahora después de grande, maja Y ahora después de grande, maja Las somales en popo, las somales en popo, las somales en popo ¡Lleva! ¡Voy a ver! ¡Recompré esa compra! ¡Voy a Bray! ¡Recompréada de lluvia otra vez, Bray! ¡Voy a ver! ¡Oye, lo que no tienes! ¡Escuchas a Pilar Borrega, Santiago! ¡Bien! ¡Caballito! 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 La mujer en este tiempo Te brindan todo su amor Pero es para que tú le des Los cinco mil del salón Ay, creepy, yo la maledí quinientos Quinientos pa' ese pelo Por un pelo, quinientos Tacaño ¿Qué tacaño? Quinientos por un pelo Bueno, yo te di quinientos Si tú te lo bebiste A su baile tonto 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 ¡Lleva! ¡Uh! ¡Uh! ¡Como yo, yo, yo! ¡Oh, mato! ¡Caro! ¡Sí! Oye, Roberto de Castillo Y ni que quince años Son paja de coco Que me agarren estos cómodos A ver ¡Uh! ¡Eh! ¡Opa! ¡Lleva! ¡Túme la cordión! ¡Túme la cordión! ¡Túme la cordión! ¡Lleva! ¡Uh! ¡Uh! ¡Una mujer que tenía! ¡Se hizo una operación! ¡Ay, Paco! ¡Yo descubrí! ¡El tipo era marino! ¡Uh! 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 ¡Um! ¡Una mujer que tenía! ¡Oh, Z cayó! ¡Oh, zayó! ¡Marinero de Venezuela! ¿Verdad? ¡Ah! Yo estuve un tiempo allá en Maracaibo Yo pegué, marino Sí María... 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 María Calvola... María... 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 María Calvola, que no tenía cabello de allá de Venezuela María Calvola María Calvola Un homenaje... Un homenaje... un homenaje a un cantante dominicano nacido en La Vega Vive en Nueva York, Sandy Reyes Dice Hoy yo me encuentro solo necesitando de tus caricias Y ahora mi pensamiento está pidiendo de tu sonrisa Y cada vez más duerme mi corazón por el tuyo Hoy yo me encuentro solo y estoy llorando Como tu cariño, siento como mi alma está muriendo por tu castigo Siempre estás haciendo daño y solo se cura si estás conmigo La falta de amor en la sonda, nuestro corazón llora por amar Quiero verte de nuevo y sentir que siempre tú estás conmigo Porque ya yo no puedo seguir sufriendo sin tu cariño Yo quiero acariciarte y que tus labios se los fío Yo quiero acariciarte y que tus labios se los fío Enamorarte es imposible aunque diga muchas cosas Cuando estás conmigo Yo quisiera acariciarte y que tus labios se los fío Yo quisiera acariciarte y que tus labios se los fío Enamorarte y que tus labios se los fío Yo quiero acariciarte y que tus labios se los fío Y que tus labios se los fío Y que tus labios se los fío Te voy a enseñar a volar con la imaginación que vas a sentir en el aire como al dolor Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró Y vas a gozar una noche en mi habitación Porque eres para mí algo tan distinto que fruga mi ser Ese poeta que siempre anhelé Me quitas la vida y me das el ser Porque eres para mí la fantasía que siempre tenés Me siento niño, anciano a la vez Tú serás mi novia, mi amante y mi mujer Y toda la vida te voy a querer Tú serás mi novia, mi amante y mujer Muchacha de ese pensamiento que a ti te mata Que se me quiere partir el alma cuando te miro Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza Por eso cada paso que doy estaré contigo Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derechos Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que somos grandes Las novidas que no quiero competir Ah, bueno Tú eres quien tiene derechos Y te hago un favor Cuando yo muere estarán parada siempre por ti Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Todo es para ti ¡Lleva! 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 ¡Gracias!